La instalación es donde actualmente funciona el mercado de calzado. El 1 de diciembre de 1965, por medio de la obra que envía el comando del ejército número 3-0-367, que es el batallón que se crea desde Cúbrica, la aboración de Barbosa y Santanderas. En el año de 1967, el batallón se desplazó a la ciudad de Caña, y ocupa una de las instalaciones del barrio de Marito. En el tiempo, fueron demolidas, y allí construida la sede del colegio de la voluntad de Alfonso López y la voluntad de la acción. En el año de octubre de 1970, el batallón de Incapacidad de Uruguay, Santanderas, trasladado del barrio de Calito a la sede de Alfonso López y la acción. En el año de octubre de 1970, el batallón de Incapacidad de Santanderas, se les da a la sede de Alfonso López y la acción. La provincia de Ocaña, la provincia de Ocaña, la provincia de Ocaña, ha cumplido con el trabajo de hoy en el campo regional, como allí en la relación que invito precisamente al apresar. El jugo, con un fuerte aplauso, ha desarrollado su ejército nacional, al batallón de Patrimonio 15, a General Francisco de Ocaña, aquí en la provincia de Ocaña, necesitamos autorizar nuestra banda musical y la supervivencia en el bloque que integra el ejército nacional. La provincia de Ocaña, 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 la provincia de Ocaña Al mando de este bloque está el señor capitán Reyn González de su honor, al mando de este bloque donde el amarillo, azul y rojo, integrante de nuestro ejército nacional de más de 206 años de historia, lleva la libertad y la carteridad, especialmente aquí en la provincia de Ocaña. Este es el Ejército Nacional, los hombres vestidos de camuflado y vestido de amor en este 20 de julio. Los colores, la bandera, el amarillo, azul y rojo, orgullo padre, ahí está nuestro Ejército Nacional. ¡Vamos a 231! ¡Es mi número de suerte! ¡Es mi número de suerte! ¡Fero no es de mi muerte! ¡Fero no es de mi muerte! ¡Soy paracaidista de Colombia! ¡Soy paracaidista de Colombia! ¡Gracias! ¡Gracias!